Están viniendo un poco alzados con respecto al negacionismo de Estado y desaparecer gente. Yo siento que es tentador. Entiendo que dicen, ah, no, no funciona un poco así, no es que ganás y el otro muere. No, no. Tienes que hacer bastantes cosas ilegales todas para que eso pase. No quiero que nadie se frustre porque si no van a ganar las elecciones, se van a dar vuelta y van a decir, a ver, ¿dónde está toda esta gente nueva, lista para ser gobernada? Y se van a encontrar en la misma Argentina de siempre. Y capaz ahí se van a frustrar ustedes, digamos. Joaquín dice, claro, están esperando el chasquido de Thanos. O sea, realmente están esperando que el domingo ganan y Melea hace así. ¿Te imaginas? Pasa, empieza a pasar, sería impresionante. O sea, es tipo, en la conferencia es tipo, ¿y ahora? ¡Viva la libertad, carajo! ¡No, no, 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 no! ¡Boludo, era real! ¡La puta madre está pasando! ¡No! ¡Ah! ¡Los negros estamos desapareciendo! Eso sí, eso sí. Bueno, alguna de las realidades del juego, yo ya no me animo a firmar nada.